Muy buenas, vamos a ver cómo conseguir el talismán de escarabajo plateado en el Elden Ring. Estamos en el camino oculto al árbol hierático. Esta es una zona de la historia que se desbloquea cuando has completado el evento de la capital. Y en esta zona hay un camino bastante, bastante oculto. Si nos fijamos, ahí hay un pequeño caminito por el que avanzar. Pero no hay suelo. O sí. En este juego también hay suelos invisibles. Y un par de secretas. Talismán con forma de escarabeo, portador de tesoros y objetos valiosos. Este escarabeo plateado mejora el descubrimiento de objetos. Nos da 75 puntos de descubrimiento de objetos. Con lo que es muy, muy interesante venir a cogerlo para ayudaros con el farmeo. Y además está en una parte no súper avanzada de la historia. Pero por la que hay que pasar sí o sí. Con lo que merece la pena hacerse con él. Y además sobre todo porque tampoco tienes que hacer ningún desafío importante para recogerlo. Puedes venir y hacerte con él en el momento en el que hayas avanzado lo suficiente por la historia. Hasta la próxima. Hasta la próxima.